Nos encontramos con Mónica Jacobo, que es una de las diseñadoras de interiores del equipo de Muebles en Jaín. ¿Cómo estás, Mónica? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gusto de tenerlas aquí. Por supuesto, y nosotros gustosos de estar acá. Mónica, explícanos acerca de Muebles en Jaín en sí. Queremos saber un poco de ustedes, de la historia de Muebles en Jaín. A ver, infórmanos un poco. Bueno, para informarles un poco, nosotros, esta es nuestra segunda tienda que estamos aperturando aquí cerca del Real Plaza. Tenemos nuestra primera tienda en el centro, en Grau, cuadra 4. Con esta nueva tienda, nosotros estamos ampliando lo que es nuestro rubro de comercialización y fabricación. Ahora estamos ofreciendo lo que es el servicio de diseño de interiores. Es decir, ya no te vendemos solamente un producto, un juego de sala, de comedor, de dormitorio, sino también estamos brindándote el servicio de decoración. Es decir, todo un ambiente, por ejemplo, de tu sala, te lo decoramos, te lo rediseñamos. Bueno, entonces tú me acabas de mencionar de que están, bueno, incorporando nuevas tendencias con respecto a lo que es Muebles. Así que me gustaría que nos acompañes a visitar la tienda y nos vayas explicando acerca de estas nuevas tendencias y acerca de, por ejemplo, que nos expliques en qué consiste cada juego, tal vez para qué espacio podría ser más conveniente, ¿te parece? Mónica, estamos sentados en un precioso juego de muebles. Explícanos acerca del juego, para qué en sí, para qué espacio podría ser en la casa. Bueno, este juego de sala es un seccional. Nosotros, para elaborar ese juego de sala, hemos querido cambiar todo lo que son las formas, ya no presentar un mueble tan rígido, sino darle, exactamente, sino un mueble moderno. Y un mueble moderno, un estilo moderno, tiene ciertas formas. Aparte que también, elaborar un mueble pequeño, porque nuestros clientes ahora, actualmente, pues, viven en espacios pequeños, en departamentos y buscan siempre un mueble que se acomode al espacio. Entonces, hemos tratado de darle la forma y de reducir un poco las medidas. Como podemos apreciar aquí, el mueble tiene un estilo moderno. En cuanto a los colores, un color naranja, que va muy bien, por ejemplo, para ambientes en colores claros, un crema, por ejemplo. Le puedes poner este mueble y te va muy bien. Otra cosa, por ejemplo, los cojines, que también te resaltan y van muy bien. Nosotros no te damos el mueble con cojines en color entero, ¿no? Sino también te mezclamos con otros colores que van muy bien y te van a resaltar y te van a mejorar el mueble, ¿no? Bueno, Mónica, ahora nos encontramos sentadas en otro juego de muebles, en donde, por lo visto, el color del mueble en sí es más claro que el de los cojines, ¿cierto? Ya no combina tanto con los cojines como vimos en el otro juego. Explícanos el diseño y en sí, por ejemplo, para qué espacios podría servir este juego de muebles. Bueno, más que todo, aquí nos hemos inspirado porque ya estamos en lo que es primavera y ya se llega el verano. Hemos querido un poco resaltar con los cojines y pues agregarle colores fuertes, colores vivos de verano y para eso tenemos que pues elaborar un mueble en colores claros porque no puedes poner un mueble en un color encendido y también los cojines, ¿no? No van a resaltar. Bueno, Mónica, ahora pasamos a lo que es comedores en sí. Explícanos acerca del modelo de este comedor, qué materiales se han usado y, por ejemplo, para qué tipo de espacios se podría utilizar. Claro, podemos ver, este es un comedor de seis sillas en madera moena. Como te había hablado en un principio, estamos ahorita utilizando la tendencia combinando lo que es la madera, el acero y el vidrio, ¿no? Como podemos apreciar acá en los bordes de las sillas, tenemos acero inoxidable. Y lo que es el tablero, tenemos un tablero de vidrio de 15 milímetros. Toda esta combinación va a hacer tu ambiente bastante elegante y bastante moderno, ¿no? Esas son las últimas tendencias que estamos trayendo. Mónica, bueno, en particular este es el juego de muebles que a mí más me gusta porque, bueno, por los colores y porque, según por ahí te escuché decir que era para personas solteras o solteros, ¿no? ¿Cierto? Así es, como podemos apreciar aquí tenemos un juego de muebles seccional comparado con el que habíamos visto, es, bueno, para de repente personas un poco que gustan más del colorido, ¿no? Ambientes, para ambientes un poco más alegres. Entonces, este juego de muebles que pueden apreciar es para un caballero o una dama soltera que ya trabajan, de repente ya un poco más adultos, una persona seria, ¿no? Y yo creo que le va muy bien, por ejemplo, también va para un ambiente de oficina o espacios grandes también, ¿no? Es un poco más grande que los modelos anteriores que ya hemos podido ver. Ahora, con respecto a este juego de comedor, Mónica, explícanos acerca del diseño y en qué consiste. Bueno, este juego de comedor, también de seis sillas, a diferencia de los demás, tenemos que a ambos lados dos sillones, ¿no? Dos sillones que están tapizados en una tela distinta a las sillas que tenemos a ambos lados, ¿no? Yo creo que esto también le da un estilo algo diferente también, ya no un comedor que tiene las seis sillas o las ocho sillas iguales, ¿no? Y el toque de darle otro color, otro tapiz, otro diseño realmente diferente a las demás, te da algo diferente, ¿no? Bueno, Mónica, muchas gracias por la invitación, los modelos están preciosos en realidad, así que queremos que nos hagas, por favor, la invitación a todos los chicos de MGZ para que puedan venir a visitar la tienda, la mueblería en Jaín y, bueno, ver los diseños que, los nuevos diseños que están incursionando. Así es, hago la invitación a todos ustedes y a todo el público trujillano que desee venir a apreciar y comprar todos nuestros diseños novedosos, nuevas tendencias que tenemos para el hogar y para todo el público exigente. Así que los espero. Definitivamente. Y aparte, también van a recibir una buena asesoría con respecto a lo que es decoración de interiores, ¿cierto? ¡Gracias! ¡Gracias!